En su corse cuando sale la luna aparece el bravo zorro Al hombre del mar él sabrá castigar marcando la seta del zorro Zorro, su espada no fallará Zorro, la seta les matará Zorro, 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 Zorro ¿Hablarás por fin, miserable? ¿Dónde están los otros? ¡Dale diez más! Perdóneme, comandante, este indio morirá, pero jamás traicionará a su pueblo ¿Eso cree, eh? Déjenme solo con él Por tu propio bien, dile al capitán lo que deseas saber Ese estúpido sargento tiene razón Tal vez prefieras morir a dar información Pero yo no quiero que me des información, sino que te calles Tienes familia y querrás estar con ella Te llevaré otra vez a la misión Y le contaré a tu amado padre unas mentiras inocentes Si las niegas o abres la boca una sola vez para protestar No verás a tu querida familia nunca, ¿entiendes? Sargento García, el prisionero acaba de hacer una confesión completa ¿De veras? Aliste a los lanceros, hay que ir a la misión de San Gabriel de inmediato Preparados para combate ¿Combate? Que lleven equipo completo, imbécil Todo es por el rey y nuestra ciudad Sí, comandante ¡Granceros! ¡Preparad inmediatamente! No, Bernardo, ¿qué pasa contigo? Jamás he sabido de un español que no sepa tocar la guitarra Fíjate bien los dedos aquí Ahora hazlo tú Pero siéntate, así es más fácil No debes darte por vencido Si tú vas a cubrirme mientras yo me convierto en el zorro Debe parecer como si yo estuviera practicando Sigue, lo harás No te preocupes Debo ir a la misión a ver que Don Nacho salga sano y salvo Tú sigue practicando Diego, me alegro que seas tú Tenía que el capital monasterio hubiera regresado ¿Aún están sus indios en las colinas? Sí, volverán cuando pase el peligro ¿Don Nacho ya se fue? Aún no, ni se lo permitiré hasta que todo esté en calma Puede salir, Don Nacho Es Diego de la Vega Diego, amigo mío, qué gusto de ver Creo que falta poco ya para que pueda ir a Monterrey, Don Nacho Regrese a la iglesia, Don Nacho Sargento García Ponga centinelas en todo el lugar y vigile bien Si ven algo sospechoso que primero disparen y después haremos las preguntas Sí, capitán Ortega, traiga al prisionero y venga conmigo Sí, señor Lanceros, no den la iglesia, hay que vigilar para que nadie se escape ¿Cree que pensarán llevarse a Don Nacho a la fuerza? Así parece, hijo mío Buenos días, padre Señor de la Vega Supongo que ha regresado con un nuevo truco para romper el derecho de asilo Claro que no He venido a proteger sus propiedades y sus vidas ¿Contra qué? Contra un posible ataque de indios hostiles No hay indios hostiles aquí Todos son como niños ¿Usted cree? Ortega, el prisionero ¿Pero qué le han hecho a este inocente? Mucho cuidado, padre Este indio es un salvaje Me confesó que él y los suyos han planeado incendiar la misión y matarlo a usted Eso no es posible Dile lo que acabas de decirme Anda Que tu pueblo planea vengarse desde hace tiempo Y que esperan hacerlo al amparo de la oscuridad No es cierto Habla, muchacho, no debes temer ¿Niegas que es verdad que los tuyos planean eliminar a los blancos de las visiones? ¿Lo ve? No se atreve a negarlo Y no tengo otra alternativa que poner la misión bajo la ley marcial Un hábil truco, capitán monasterio Todo lo contrario Simplemente cumplo con mi deber Usted es una persona muy querida para todos Y no puedo dejarlo aquí sin protección Sabiendo que hay peligro de una masacre Ortega, llévese al prisionero Y vigílenlo bien Padre Formalmente declaro que la misión queda bajo mi personal mando militar Y usted dará albergue y alimentos a mis lanceros Mientras estén aquí para protegerlo Y si no le molesta Escogeré una habitación para mi cuartel general Sargento García Traiga dos guardias y venga conmigo Con su permiso, padre Padre Debo obedecer órdenes Perdóneme Resulta obvio lo que el comandante tiene en mente Como no ha logrado sacar a Don Nacho de ningún modo Ahora invente ese falso ataque Y lo pone de excusa para tomar posesión de la misión Pero en tanto Don Nacho permanezca aquí Estará protegido por la iglesia Cierto, pero el capitán no nos dejará hacer nada por él ¿Y cuánto tiempo podrá estar Don Nacho sin comida ni agua? Qué acción tan vil Hablaré con mi padre Él sabe mucho de leyes Quizá resulte que Monasterio no tiene derecho de usar la fuerza militar en este caso Adiós padre ¿Está mi padre en casa? No, así es mejor Monasterio y sus lanceros han tomado posesión de la misión Quieren por hambre obligar a Don Nacho a salir Esta noche Debes encerrarte en mi habitación Y tocar la guitarra como te enseñé Sí Y debo volver antes que mi padre me eche de menos Ahora anda a la cocina y prepara suficiente comida para una semana Todo está tranquilo, sargento Está bien Lo relevaré mientras usted va a comer algo Gracias Un momento padre No querrá prohibirme también que entre a la iglesia Jamás he pensado hacer eso Pero sépalo padre No dejaré que usted le lleve agua ni comida a ese traidor Pero no se desperdiciará Yo le haré los honores Escuche Deje al menos que le lleve un poco de agua a Don Nacho Que le dé agua al Espíritu Santo Espero habrá reservado para usted un sitio muy caluroso en el infierno Lo siento, Monasterio no me dejó traerle alimento No tengo apetito padre Debe tener sed No ha tomado nada desde que entró aquí esta mañana Eso no importa Pero debo buscar algún modo de traerle aunque sea agua Pero padre, usted no debe arriesgarse por mí Ya le causé bastantes dificultades y no quiero causarle más No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Sargento? Sí, capitán ¿Estaba roncando? Oh, no, capitán. Estaba vigilando para evitar un alevoso ataque. ¿Sabe que se castiga el que se duerme en servicio? Sí, comandante, pero no estaba durmiendo. Estaba esperando que volviera Ortega. ¿No ha intentado salir Torres ni ha pedido agua aún? No, señor. Todo por aquí ha estado muy tranquilo. Debe seguir así. Y deje de roncar. Sí, capitán. ¡Guardia! Quiero que vigile esa puerta con mucho cuidado. Sospecho que Torres piensa escaparse esta noche. Si lo intenta, dispare a matar. Déjeme en paz. No pensará que traigo a Don Nacho bajo mi ropa. Señor Torres, no desespere. Le traje comida y agua. Créame que se lo agradezco, señor Zorro. Gracias. Pero no debe arriesgar su vida por ayudarme. ¡El forro! Escape por allí. Yo me encargaré de esto. Tenga, vigílelo. ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sarjeto García! ¡Acaba de caer al cementerio! ¡Captúrelo! ¡Sígueme! ¡Gracias! ¡Adiós, sargento! ¡Ahí está! ¡Tracel, pronto! ¡Imbéciles! ¡Idiotas! ¡Estúpidos! ¡El zorro nos ha burlado otra vez! ¡Gracias! ¡Quédese aquí con los guardias! ¡Lanceros a caballo! ¡Diego! ¡Diego, deja ya de hacer ese infernal ruido y abre la puerta! ¡Diego, deja ya de hacer ese infernal ruido y abre la puerta! ¡Diego, ¿qué es lo que pasa contigo? ¡Abre la puerta! ¡Sí, padre! ¿Te has vuelto sordo igual que Bernardo? ¡Golpeé la puerta tan fuerte que temí que se cayera! ¡Lo siento! ¡No te oí, padre! ¡Estaba ocupado componiendo! ¡Con ponerle llamas! ¡Jamás había oído un ruido tan terrible! ¡Ah! ¡Pero se ha convertido en algo bonito! ¡Escucha! ¡Basta, basta! ¡No sigas! ¡No he venido a oír música! ¡Sólo quisiera dormir un poco! ¡Perdóname, padre! ¡Creí que era más temprano! ¡Si te levantaras al amanecer como yo, también te irías a la cama una hora decente! ¡Tienes razón! ¡Me voy a poner a leer! ¡Ah! ¡Me parece que jamás podré comprenderte, hijo mío! Desde que volviste de España, tú solo piensas en literatura, música, pintura... ¡Padre! ¡Esa es mi vida! ¡Igual que la tuya es crear buenos caballos y ganados! ¡Sí! ¡Tú y yo tenemos diferentes gustos! ¡Hasta mañana, hijo mío! ¡Hasta mañana, padre! ¡Casi no llego, eh! Sí, el zorro entró en la misión cargado de comida, pero Monasterio ganó. Había muchos soldados, salieron tras de mí. El pobre de un ancho tendrá que sufrir algún tiempo. La próxima vez el zorro usará su ingenio en vez de sus colmillos. Y cuando aparezca, tendrá un hombre que lo ayude. ¡Tú, amigo! ¡Muy bien, hombre! ¡Se acerca por el oeste! ¡Alto! ¿Quién va? Soy yo, Diego de la Vega. Vengo a ver al padre, Felipe. Necesita permiso para verlo. Muy bien. ¿Dónde está el comandante? Durmiendo. Pasó toda la noche persiguiendo a ese bandido llamado el zorro. El sargento García está al mando. ¿Y dónde está? Desmonte. Después que lo registre, lo llevaré con él. El señor de la Vega quiere permiso para ver al padre, señor. ¿Con qué objeto? Traigo un viejo manuscrito que el padre Felipe está ansioso de ver. Vuelve a su puesto. Bueno, don Diego, ¿podría ver ese documento? Claro que sí. ¿Qué son estos? ¿Signos secretos? Ah. Está en latín, sargento. Ah, por supuesto. Sé que es latín, pero ¿qué es lo que dice? Ah, pues no le va a interesar. Es solo el relato verídico de un extraño suceso ocurrido aquí hace años. ¿Extraño? ¿Qué pasó? Debe ser solamente fantasía. Los cuentos de fantasmas son solamente eso. Sí. ¿Fantasmas? Es probable que en este caso haya algo de verdad porque, mire usted, el pergamino parece auténtico y por eso el padre Felipe desea examinarlo. Cuénteme más. De acuerdo. Según parece, cuando esta misión fue construida en 1771, una banda de salvajes atacó cierta noche. Capturaron a uno de los monjes y lo torturaron hasta que enloqueció. Después lo ataron a este mismo árbol. Ah, claro que estaba más pequeño entonces. Y según cuenta la leyenda, sargento, su fantasma se aparece en la misión en las oscuras noches sin luna. ¿El fantasma del pobre loco? Me sorprende que jamás lo haya visto, sargento, porque los indios lo han visto aquí. Pero claro, usted sabe lo supersticiosos que son. ¿Pero qué es lo que dice que vieron? Una figura, una figura con largo hábito saliendo de en medio de las tumbas detrás de la iglesia. Luego se fue hacia los corredores gimiendo y haciendo sonar cadenas y a veces riéndose de un modo horrible. Ah, el resto es tan fantástico que no creo que pueda interesarle. No, síguelo, Diego, me gustaría oírlo. Es algo espantoso. Me promete no contarlo a nadie. Lo prometo. La leyenda dice que cuando el espíritu aparece, aquella campana suena a medianoche sin que nadie la vaya a tocar. Es la señal que advierte el horrible acontecimiento en la misión. ¿La señal? Un presagio de muerte. Cuando suena, alguien tiene que morir. Pero desde luego, usted es demasiado inteligente para creer en fantasmas. Oh, sí. ¿Y qué pasa luego? Según nos cuenta este relato, el autor se encontró frente a frente con el pobre loco cierta noche bajo este mismo árbol. ¿Este? Ajá. Y este fantasma no tiene cara. ¿Te verás? No tiene. No tiene. Y de repente, la horrible aparición se desvanece. La narración se trunca al llegar a este punto. Y es sabido que en la mañana, el anciano escritor fue hallado en ese lugar. ¿Dónde está usted? Completamente rígido. ¿Rígido? Con la rigidez de la muerte. Un lancero medido. ¡Ay! Ah, padre. Le he traído el manuscrito que me pidió. ¿Manuscrito? Venga, vamos al jardín. Ahí le contaré todo. ¿Pero a qué manuscrito te refieres? A ninguno. Era un pretexto para verlo a solas. ¿Cómo está don Nacho? Pues ya te imaginarás. Y no podemos ayudarlo. ¿Y ese infeliz indio? Aún sigue prisionero. Lo han metido en la bodega y lo vigilan constantemente. Padre, ¿usted cree en la intuición? Supongo que sí. Pero quisiera saber, ¿qué te dice tu intuición? Que este reinado de terror terminará pronto. Ah, oremos. ¿Oremos? Recemos, hijo. Por favor, sargento. Si les cuenta a todos los demás la historia del fantasma, ¿por qué no a mí? Es un fantasma que solo sirve para espantar a los niños. Pero quisiera oírla, sargento. Eh, ¿promete que no se va a asustar? Yo, sargento, yo soy un soldado. Pues, según parece, cuando suena misteriosamente la campana a medianoche, el fantasma sale de su tumba. Ya va a ser medianoche, señor. ¿Ah, sí? Bueno, en verdad, soy demasiado inteligente para prestar atención a eso. Dígame, ¿qué pasa después? Estoy muy impresionado. Luego, la figura se encamina hacia los corredores, quejándose y haciendo sonar cadenas. Y muchas veces dicen que también lo han oído reír. ¿Pero cómo se ríe? Pues, eh... Con la boca, estúpido. ¡Conteras! ¿Por qué hizo sonar la alarma? ¡Yo no toqué la campana, sargento! ¡Alguien debió hacerlo! ¿Quién está ahí arriba con usted? ¡Nadie! ¡La campana sonó sola, señor! ¡Otra vez ha sonado! Creo que está pasando algo extraño en el cementerio. Muy bien, Ortega. Vaya a ver quién es. Los oficiales por delante, señor. Muy bien. Pues iremos juntos. Aquí no hay nada, Ortega. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ya! ¿Qué significa esto? ¿Quién tocó la campana? Bueno, contésteme. Vimos al fantasma. ¿Cuál fantasma? El fantasma del monje, señor. ¡No tiene cara! Vamos, los fantasmas no existen. Ortega, quédese de guardia. Y usted, enséñeme ese fantasma. Capitán, ahí va, mírelo. Vamos, Tassel. Buscan a alguien. ¿Usted andaba caminando por el cementerio, padre? No, estaba dormido. El sonido de la campana me despertó. Entonces vuelva a su cama. Alguien quiere burlarse de nosotros. Y yo creo que sé quién es. No se vayan, esperen. No se vayan, deténganse. Desertores, esperen. ¿Quieren que vayan a perseguirlos, capitán? Cobarde. Ahí está, vamos por él. Bueno, ¿dónde está? No lo sé, capitán. No creo que pueda desaparecer en el aire. La leyenda dice que sí puede. ¿Leyenda? ¿Qué leyenda? Es el presagio de la muerte. Ha muerto el comandante. Todo era cierto. Estás libre, Inocencio. Gracias, señor Sor. Es el presagio de la muerte. Losторы atacaron. Matarán a todos. Regresen al cuartel. No dejaremos hasta el último hombre. No se vayan, guardes. No hay peligro ya, padre No, hijo mío, los soldados desertaron y el comandante no entrará por esta noche Podrá cenar en paz y después salir para Monterrey Dígame, padre, ¿a qué se debe todo esto? A un pequeño milagro que de seguro hay que atribuirle a nuestro amigo el zorro A un pequeño milagro que de seguro hay que atribuirle a nuestro amigo el zorro